Hey que amigos de YouTube, que tal señores, como esta, les saludo al Falta90 con un nuevo video Este, para disculpar el ruidazo que tengo al lado, pero ya saben que el lado de donde yo vivo hay una cantina La cual pues hasta no nos permitia poder hacer videos a cualquier hora, no? Una noticia muy fuerte señores, que se me hizo muy importante hacer un pequeño video Este video lo estoy grabando desde el Iphone, así lo estoy subiendo Ya que pues ando de vacaciones como muchos de ustedes saben Y bueno, cerro Instalo señores Cerro Haculos, que es este, donde estaba Instalo, la persona que se encargaba de Instalo Determinaron cerrar el día de hoy, la cual es la aplicación Que es Instalo, bueno muchos de ustedes saben que Instalo es una aplicación con la cual podían bajar Por medio de, teniendo Jailbreak, aplicaciones gratis Este, muchos dicen, un duro golpe para Jailbreak, y no es cierto Ya que toda la gente que estaba a favor de Jailbreak, estaba en contra de Instalo Ya que Instalo es piratería pura y al 100%, y Jailbreak no lo era Este, Apple estuvo a punto, o Apple estaba trabajando En poder hacer ilegal el Jailbreak, pero no porque modificar un teléfono sea ilegal Sino porque el Jailbreak era una herramienta para poder piratear aplicaciones Así es que bueno, un duro golpe como dicen, no para la comunidad de Jailbreak, sino para los usuarios finales Que descargaron aplicaciones directamente de esta forma Todavía sigue B-Share funcionando, tengo entendido Este, otra opción, la cual ustedes saben que yo no puedo subir videos al respecto De esto, porque es piratería pura y en YouTube no puedo subir esto Eh, pero bueno señores, una noticia muy breve Cerró Instalos, ni modo, se cierra un ciclo Este, posiblemente se va a ver otro más grande para B-Share No, mejorar la aplicación que ya funciona muy bien Y bueno, pues nada más una noticia muy breve que quería compartirles Este video, a ver cuándo tardan en subirse ya que los estoy subiendo desde mi teléfono Saludarlos a todos, este, espero que estén excelente Y bueno, nos estamos viendo ya por ahí del día 4 de enero Yo estoy llegando al DF para poder seguirles subiendo videos Nos vemos en un, unos días más amigos Saludos, bye